Fernando. Y ahí estamos en el yo top. Continuamos con las preguntitas. Continuamos con la preguntita ya. Uy, caramba, qué pasado. Continuamos con la preguntita. Vámonos a un tema de imperio. No, todavía no hemos dicho Napoleón. Y acá. Este es tu fuerte. Historia del Perú. Y rebeliones indígenas. Este es tu fuerte, amigo. Este es tu fuerte. Vamos, vamos, vamos. Y ahí estamos en el yo top. Continuamos con la pregunta. Continuamos con la preguntita. Partir PDF. Listo. Se aprecia mi pantalla. Habla. Ahorita voy a despertar sus dormilones. Voy a exponer a esa gente que está entre sábanas. Y en este momento voy a quitar a los alumnos que no prendas ya. Quiero verlos ya. Ocho y cinco de la mañana. Ocho y tres de la mañana necesito verlos. Encienda su cámara todo. Por arte de magia. Cuento hasta cinco. No enciendes, te retiro del zoom y no vas a poder estar en clase. Cinco. Cuatro. cuatro. Tres. Dos. En este momento estoy cogiendo mi teléfono. Estoy cogiendo mi teléfono a punto de llamar a tu mamá. Hoy tu mamá va a enterarse lo de desagradecido que eres con ella. Estás mientras tu mamá está chambeando duro y parejo con tu papá, tú estás en tu cama, en tu sofá, viendo la clase. Cosa que no es posible. Chao, Junior. Que la que la fuerza te acompañe. Chao, Franco Bernabé. Chao, Samira. No me mire, Samira no tiene cámara. Voy a volver a contar, ¿ya? Este ya es una oportunidad más de vida. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Saludos a gente que ni siquiera se ha helado la cara. Pero ahí está presente en la clase. Erick Sánchez. Te voy a retirar. Sí, lo voy a tener que hacer. Igualmente amigo Josué Tello. Rafael Quispe. Te voy a tener que retirar del zoom. Así que en este momento estoy comenzando un video para enviar al grupo de padre de familia para que tu papá diga que profesor, sí, pero si mi Carlitos tiene cámara, ¿cómo no va a querer prender la cámara? Ahora sí voy a buscarlo. Entonces, en este momento voy a comenzar a hacer una grabación a mi pantalla de los alumnos que no prenden su cámara. Antes que pase el señor que recoge chatarra, a ver. Ahí está mi cámara. Voy a comenzar a grabar a los exponiendo relajados, gente que no se ha lavado la cara en esta mañana. Ponchate ya, necesito necesito verte. Video. Listo. Treinta alumnos, incluyendo al profe, ya está en línea, ahorita vamos a comenzar. Video. ¿Cómo están? Buenos días, estimados padres de familia. Hoy viernes veintiocho, veintisiete de agosto. Estos son los alumnos que están trabajando con cámara. A estas alturas ya del sistema virtual, ya los chicos deben contar con una cámara como herramienta de estudio. Eh, alumnos que tienen cámara y no quieren prender la cámara por la mañana, son los siguientes, eh, estimados padres de familia, Camila Panta, Ana Giribaldi, ahí tenemos a mi amigo Josué, Giovanni, Samira, bueno, Samira no tiene cámara, me comenta. Mi amigo César, Alexis Pareja, Giovanni, mi amigo Caleb, Florentino, Milka, así que papitos, un favor, conversar con ellos, en su posibilidad, ya, eh, poder tener una cámara para poder trabajar, eh, en la modalidad virtual. Sí. Monchi. Ahora sí, chicos, qué falta tu vida, ¿verdad? Qué falta, esto va a llegar directamente al WhatsApp de tu papá. ¿Ok? Acá, las cosas son así, pero mi amiga Alexandra, las cosas son así. Eh, si no te trato, si no te trato así, no me vas a hacer caso. Piero, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Chicos, te cuento, eh, Piero, te cuento si me escuchas, hermano, hola, buenos días. Hola, Piero. Ese truco más antiguo, mi cámara lo ha mordido a mi perro, dice. Ah, su madre. Ese es una, y es un truco pasado, ese truco ya pasó de Muga, esa justificación es barata. Hola, Piero, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué fue con Piero? Buenos días. Piero. Amigo. Te escucho en 4K, Full HD. Hermano, creo que en 4K, en Full HD. Hermano. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasó con los chicos? Eso de de grabarlos me parece bien, ¿ah? Me parece bien. Claro, hay que meterle presión, pero hay que meterle presión porque hay unos chicos que no quieren dar la cara, no se han peinado, no se han lavado, entonces creo que hay un poco de disciplina. Hermano, te cuento que la semana pasada los chicos en un 90% han presentado hermosas tareas de filosofía haciendo una línea de tiempo del cristianismo, entonces amerita que deben tener un buen premio, pues ahí te voy a mandar ahorita al Facebook las tareas que han estado enviando y felicitar a ti por tu trabajo y desempeño. Muchas gracias, muchas gracias y muy bien, de verdad bastante bien, hoy día vas a ver lo bonito que es trabajar una sesión que ya has aprendido antes, buenos días con todos, pobre las caras de mis chicos con sueños, mira la cara de Jefferson, de Nicolcita con frío, Adrián Silla en su quinto sueño, Alexandra también, pero así es la vida, pues hay que, hay que seguir, hay que generar bonito conocimiento, conocimiento del bueno. Bueno, chicos, bienvenidos, parece que pues solamente cinco saben saludar, los demás no saben saludar, eso me inquieta, me perturba. Buenos días, profesor. Ahora sí, pues ahora sí, ahora sí. Buenos días, profesor. Profesor Piero, ¿por qué es importante el saludo? Bueno, es la muestra básica de la intercomunicación, ¿no? Así que es la parte más importante. Bueno, chicos, bienvenidos al curso de filosofía, espero se encuentren bastante bien, vamos a ver qué novedades hay aquí en el Twitter, a ver, novedades del día de hoy, bueno, novedades positivas, han trasladado a Vladimir Montesinos a un penal de mala muerte, creo que al final todo el karma llega, ¿no? Novedades curiosas, lo del gabinete dirigido, ¿no? Que ayer estuvo pidiendo la moción de confianza, hoy ya se va a decidir cómo será eso, está bien interesante también ese papel. Pero la novedad que nos compete el día de hoy es desarrollar filosofía, pero desde otro ámbito, ¿sí? Desde otro ámbito, desarrollar filosofía desde otro aspecto que hasta el día de hoy no habíamos desarrollado. ¿Cómo así, profesor? A ver, explícame. A ver. Bien. En el caso de la filosofía, hasta este momento, pues había sido así una ciencia de crecimiento, ¿no? Donde el conocimiento humano todavía estaba muy sesgado. El día de hoy, el día de hoy vamos a desarrollar, vamos a desarrollar el concepto filosófico más grande, más grande que existir en la historia. Cada etapa de la filosofía que te voy a ir contando yo en forma de historia, nos dura más o menos unos, ¿cuántos? Cien años, doscientos años, a lo mucho tus trescientos años en la filosofía moderna. Pero en la filosofía que te voy a comentar el día de hoy, duró aproximadamente un milenio y medio. Mil quinientos años para poder desarrollarse. En esas dos horas, vamos a aprender más sobre la filosofía medieval, ¿sí? Que es la sesión del día de hoy, que es la sesión que nos corresponde el día de hoy. A ver, vamos a ingresar. Muy bien. Es ahí, por favor, para poder compartir pantalla, amigo. Un saludo a todos mis amigos de Facebook, ¿sí? Facebook y también en YouTube. A mis amigos de la CEPRE, bienvenidos. Soy para compartir pantalla. ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué se cuentan? Ahora sí estoy en la oficina, así que no sean chinchosos. Entonces, chinchoso José. Ahora sí, mi ping está recontra, recontra bravo. Te podría, te podría correr, te podría correr aquí mismo, el último Resident Evil. ¿Que no, mi señora, está mala? No sean mal hablados, ¿sabes? Alexandra, el profe, el bebé, ¿sabes mañana? No, Alexandra, es en una semana. Justo nos voy a estar mandando su invitación con Zahid para todos ustedes, ¿sí? Invitación con Link, no se preocupen. Es en una semana, es el próximo sábado. O sea, oye, Zahid, mira, qué chistoso, ¿no? Se ha puesto, les ha gritado, les ha reclamado todo, les ha destruido su autoestima y se ha ido a tomar su desayuno. Qué vivo este, voy a llamar. Se ha ido a tomar su desayuno. Vamos a molestar. Se fue a dormir, dice Leo. Y nosotros ni comernos, dijo, bueno, ustedes no, pues. Amigos, Zahid, conéctese, por favor. Mentira, no estás, no estás, no estás. Pues estoy, pero aquí estoy, mirá, chico. Ya está en vivo el incidente. Se ha venido corriendo, se ha venido corriendo, Zahid. Dame permiso para compartir pantalla, porque no puedo. Ya, hermano. Ya, ya está, hermano. Se ha venido corriendo, Zahid. A ver. Espera, tu cámara. ¿Quién te ha hecho que apague tu cámara? Chistoso, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, ahora sí pon atención, porque este tema es bastante complejito, es súper interesante, pero es bastante complejito de entender. Te voy a pedir un favor, te voy a dar un consejo para que entiendas mejor la temática del día de hoy. No le metas tus creencias, ¿sí? Esta clase, revísalo como una ciencia. No le metas tus creencias porque puede ser algo chocante. Si es que tú eres cristiano, católico, apostólico, veremos algunas cosas que quizás no cuadren con tu perspectiva, pero es importante poder revisarlas, ¿sí? Y quedo atento a las preguntas de todos, vayan preguntando cualquier cosilla que nos sirva para reflexionar y generar quehacer filosófico. Hasta aquí, ¿se puede ver? ¿Pueden ver la diapositiva? Confírmame. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Fernandito Samira. Bienvenidos a filosofía medieval. Una zona, una parte de la filosofía sumamente compleja. ¿Por qué, profesor? Por lo difícil que fue. Básicamente no, sino por la cantidad de tiempo que evocó poder estudiarla. Bien. Bien, aquí está la imagen de Jesucito con sus apóstoles. Bueno, vamos entonces antes de ello a situarnos en la Edad Media, que es la edad de temporalidad humana que nos corresponde analizar. Vamos a ver primero el contexto histórico en el cual estamos viviendo, ¿sí? Hemos roto la filosofía antigua, hemos roto la edad antigua del humano y ahora entramos a una edad no moderna, pero sí donde el humano va a tener un esplendor espiritual. Un periodo comprendido de la civilización entre el siglo V y el siglo XV. O sea, un milenio aproximadamente, un milenio y medio hasta que todo esto se termine de ordenar. Mil años donde la filosofía se situaba y todo tipo de pensamiento en estos enfoques. Profesor, ¿cuándo? ¿Cuándo empieza la filosofía? Perdón, la Edad Media. Una de las categorizaciones más importantes es en la caída del Imperio Romano del Occidente, ¿sí? En la caída de Constantinopla, en el año de 476, podemos hablar de que el Imperio Romano empieza un nuevo auge de crecimiento y sobre todo empieza un nuevo auge o esplendor cristiano. Tiene su fin, por supuesto, en el descubrimiento de América de 1492. Profesor, ¿qué? Cuando se descubre América se acaba, se acaba una época en la historia humana, así es chicos. Recuerda que todo lo de antes de 1492, la gente estaba totalmente segura que nomás existió un continente y ese continente era el europeo. Fuera de todo ello existían animales y monstruos que se eran capaces de devorar los barcos que llegaban a la plenitud del mar. Fuera de ello no había nada. Cuando hace el descubrimiento de América, la invasión americana, lo que genera en el mundo es un cambio de perspectiva. El humano iba a tener conocimiento de que existía otra gente. Eso le cambia el paradigma. ¿Te imaginas qué pasará con nosotros el día que descubramos que afuera de nuestro mundo hay vida? Bueno, te lo cuento después. Una de las características fundamentales del periodo medieval es el surgimiento del cristianismo. Ahora te voy a explicar qué es el cristianismo, puesto que tiene una característica muy, muy, muy importante. Es más, voy a hacerlo ahorita para no perder más tiempo y tener rapidísimo nomás, ¿sí? Sobre el cristianismo. Muy bien. A ver, ¿puedes ver esta diapo, la diapo de fuentes de conocimiento? Confirma. Muy bien. Tenemos cuatro fuentes de conocimiento como humano evolucionado. La fuente mitológica que ya te expliqué, la fuente mitológica, profesor, las historias que se cuentan en el día al día, ¿no? La fuente filosófica, las historias que se cuentan mediante la razón, mediante los conceptos, mediante el método, la religión, la historia que se cuenta, mediante Dios y la ciencia, la historia que se cuenta mediante la comprobación y la experimentación. Tenemos cuatro fuentes de conocimiento muy interesantes. La religión, por su parte, se dice que comienza cuando los filósofos y los científicos no encuentran una explicación de las cosas. Antes de decir si la religión es necesaria, no es necesaria, sirve, no sirve, fundamenta, no fundamenta, pues lo que tenemos que entender es que la religión es una característica natural del humano, ¿sí? Característica natural del humano. Profesor, ¿qué quiere decir? Que el humano siempre va a buscar algo en que creer. Las religiones se clasifican de por diferentes conceptos. Número uno, por conceptos teológicos. No es igual el hinduismo que el cristianismo, ¿no? Ya habíamos visto esas sesiones anteriores. No es igual la religión cristiana con la religión que adora, pues, al indi, la religión Tahuantinsuyal. Son conceptos teológicos diferentes. Por revelación, si tú te percatas el Corán, ¿no? En el caso del Corán, pues, estamos hablando de un Dios abramánico que tiene características bastante, bastante dictatoriales, ¿no? Bastante fuertecitas. Pero el Dios abramánico cristiano, que vendría a ser ya Jesucristo, como que lo suaviza un poquito. Igualito con el hinduismo, que te prohíbe comer carnes, que te prohíbe comer, tomar, perdón, este, perdón, disculpe, comer vaca, ¿no? Por origen. Recuerda que los orígenes de las religiones influyen mucho. Por sectas o movimientos religiosos nuevos. Bueno, analizaremos eso más adelante también. Ahora apunta esto rápidamente. ¿Qué es el cristianismo, profesor? Número uno, religión monoteísta. Una religión que solamente tiene un único Dios, no tiene más Dios, es el Dios abramánico, también llamado Jehová, el cual tiene el superpoder, el jutsu, de poder dividirse pues en esencias. Es Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Para que me entiendas mejor, Jesucristo y el Sagrado Espíritu Santo vendrían a ser la misma concepción de Dios, la Santísima Trinidad. Por encima de él no hay nada, por debajo de él estamos todos. La religión con mayor cantidad de seguidores a nivel mundial en el día de hoy se llama el cristianismo, ¿Sí? Pero seguida de esa, por ahí nomás, está el budismo, ¿Sí? Como la segunda religión con mayor número de adeptos. La figura central de esto se llama Jesús de Nazaret, o Jesús de Galilea, que vendría a ser su profeta más importante, y para los cristianos la reencarnación del Dios víctor. Jesús de Nazaret, bueno, que quede claro que esta imagen no es la foto de Jesús de Nazaret, ¿No? Es una imagen de uno de los mejores amigos de Miguel Ángel, el cual le parecía muy guapo, muy guapetón, y que inspiraba paz, y es por eso que lo dibujó con esta esencia, y que hasta el día de hoy tenemos en cuenta como imagen de Jesucristo. Profe, ¿Pero no se parecía así? No. Estudios más recientes indican que Jesucristo podría parecerse más a un talibán, podría parecerse más a un hombre moreno de la zona arábica, más que a la figura de cristiandad que nos implantaron los romanos. También, pues, hay que ser recontra locasos para creer que un árabe africano como Jesús iba a ser blanco, blanco, blanco de ojos celestes, pues, chicos. Eso no ocurre. La realidad geográfica es diferente. Pero bueno, Jesucito es Jesucristo. En el caso del cristianismo, lo que yo te cuento, tú ya lo sabes, porque haces tu tarea. Tú ya sabes cómo se origina el cristianismo. Pero recuerda que se practicó en secreto 300 años, ¿Sí? Durante 300 años, los apóstoles o seguidores de Cristo llevaron la palabra de mismo, llevaron la esencia de la resurrección a diferentes partes del mundo. Pasó desde Jerusalén hasta llegar a Efeso, a la zona de Corinto, ¿No? Donde los romanos estaban, pues, totalmente llamativos de cómo un un profeta había calado tanto en la mente de la gente. Así que empezaron a matar a los cristianos. Usualmente morían de maneras horribles, ¿No? Algunos morían decapitados, otros morían empalados, y otros morían crucificados, ¿No? Como en el caso de San Pedro, el cual, pues, pidió, perdón, perdón, el caso de San Pablo, el cual pidió, por favor, que la cruz fuese al revés, que la cruz fuese al revés, una cruz invertida, puesto que él no merecía morir como Jesucristo. Esa señal de la cruz invertida hasta el día de hoy, la mantenemos presente. A ver, por ejemplo, persígnese en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. ¿Te diste cuenta? La señal de la cruz que haces es una cruz invertida, porque no somos dignos de merecer la cruz de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Profesor, qué interesante dogma. El concepto cristiano fue calando bastante rápido, eran como los BTS, cada año que pasaba, más adeptos tenían. En el siglo IV se empieza a practicar libremente, ¿No? El el Papa Constantino, pues, la toma como una religión predominante del Imperio Román. Los cristianos entran en una especie de aprovechamiento en un Imperio Romano que se cae. Roma era muy grande, chicos. Y si te y revisas un poquito la historia, Constantinopla no se parecía para nada al Vaticano, a Roma, ¿Cierto? No, profesor, eran zonas diferentes. Exacto. Un imperio tan grande como el Romano, gobernado solamente por una persona, iba a ser demasiado complicado. Sin embargo, algo que se instaró aquí muy bien fue el marketing. El marketing, marketing es vender algo, profesor, el marketing cristiano. El cristiano prometía unidad frente al caos. Así que el Imperio Romano no tuvo mejor idea que usarlo para que ahora todos estemos unidos. Si bien no por la fidelidad al César, por lo menos por la fidelidad a Dios. El cristianismo es así que recorrerá todo el mundo. Y surgirán escuelas y universidades cristianas. Por lo tanto, los filósofos de esta época se volverán cristianos y comenzará la filosofía cristiana. Muy bien, esto entonces, hasta quiero un resumen rapidito. Ahora vamos con lo que nos compete a desarrollar. ¿No hay que ver? Acá está. Muy bien. Ahora sí. El cristianismo, lo sabemos, no es una filosofía, es una religión, pero ha estado tanto tiempo presente en el hombre que ya quiere características filosóficas. El hecho de ser tan central, de ocupar tanto espacio en la dinámica del humano y sobre todo con tanto tiempo, ha generado esa respuesta. ¿Cómo se llama esa respuesta, profesor? Una respuesta de tipo filosófico dogmática. Apunta a eso, profesor, por favor. Solamente hay dos religiones filosófico dogmáticas en el mundo. Una es el cristianismo y la segunda es él. A ver, a ver, escribe en la caja de chat. Una es el cristianismo y la segunda es él. La segunda religión de tipo dogmática, pero también de tipo filosófica. Muy bien, Andrea, el budismo, ¿sí? El budismo es un tipo de creencia que escapa de lo religioso a lo filosófico vivencial. Bien, el cristianismo ha dado lugar a una época filosófica y el cristianismo vino a proteger y a guiar al mundo en la caída del imperio romano, salvando mucho la cultura clásica. Un punto a favor de ello fue esto. El cristianismo le da, le da acentuación a la cultura de ese entonces y que se va combinando hasta el día de hoy y sigue presente. La filosofía cristiana llenará toda una etapa de la historia. Apunta eso, una etapa de la historia. Mientras que el dogma cristiano, o sea, aquellas verdades que la iglesia declaró como cierta, no son filosofía. Profe, entonces, la gente que dice, yo vivo mi vida en función al evangelio de la iglesia, ¿es un pensamiento filosófico? No. Vivir según un evangelio cristiano de cualquier religión viene a ser un dogma, algo dogmático, porque te está indicando qué hacer y cómo vivir. La filosofía busca la libertad, ¿no? Tampoco impone al pensador determinadas concepciones filosóficas o soluciones filosóficas, puesto que ahora todo va a tener una respuesta, y esa respuesta es Dios. Las verdades son supraracionales a partir de ahora, y pertenecen a un orden superior del conocimiento. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Te acuerdas de Aristóteles? ¿Te acuerdas de Platón? Su filosofía era bastante centrada en la realidad. El mundo de las ideas, el mundo de las almas, de las ánimas. Es más, si vamos con el pasado, podemos ver a Tales de Mileto hablando del agua, y el agua lo puedes comprobar. La filosofía monista o dualista o pluralista, como la de Heráclito con el fuego cambiante, puede comprobarse en cierta medida. Pero a partir de ahora, la filosofía cristiana no puede comprobarse. Tienes que creer sí o sí en aquello que se te dice, por dos motivos. El primero, esto no es humano, lo trae Dios, y Dios está por encima de todo. No puedes dudar del que te creó. Y número dos, porque si dudas, hay castigo. Bien, entonces, bueno, un poquito de resumen sobre lo que vamos a realizar en la filosofía. No, 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 vamos a verlo parte por parte para que no te confundas mejor, ¿sí? A ver, vamos a desarrollar primero dos tipos de filosofías, dos etapas, que quiero que tú aprendas. La patrística y la escolástica. Son las dos que necesito que tú aprendas. Dos tipos filosóficos bastante bonitos, bastante interesantes. La patrística que empezó en el siglo dos hasta el siglo siete aproximadamente, o sea, el primer inicio filosófico cristiano, y por supuesto, la escolástica desde el siglo siete hasta que acabó la caída del cristianismo en el siglo quince, pues, con la ruptura del cristianismo a manos de Martín Lutero, ¿no? Muy bien. Patrística. Primera escuela filosófica, patrística, o también viene del nombre pater, o como diría el doctor Octopus, hello, Peter. ¿Han visto el trailer de Spider-Man? Qué genial, ¿no? O también denominada padre, padre de la iglesia. Esta nace en el trescientos diez, en el concilio de Nicea, donde el emperador Teodosio convierte al cristianismo como la religión oficial del imperio. Así es, mi querido Junior, el cristianismo iba a ser la religión oficial en Roma, y en todo el imperio, y todo aquel que se anexara al imperio romano debía de olvidar su creencia y seguir a la Santa Cruz como dogma prioritario. El cristianismo dejó de ser perseguido y tuvo que unificarse y reaccionar sus teorías y defenderse de otros creyentes. principalmente los musulmanes de algunos judíos y por supuesto de las religiones aborígenes de ese entonces. Los primeros filósofos de esa época también se llamaron apologistas, ¿sí? Apologistas. Darle fundamento de la teoría patrística, el primero es darle fundamento al pensamiento cristiano. ¿Tú crees que crear un pensamiento, un dogma, es sencillo? Profe, ¿por qué la iglesia tiene tanto poder ahora? Mira cuánto tiempo ha tenido el poder, milenio y medio. Ha tenido tiempo de sobra para la formación de creencias, chicos. Defender al cristiano de ataque de sectas como los gnósticos, que dudaban de la presencia de un Cristo, y si existía un Cristo, dudaban de que éste fuese el hijo de Dios. Y distinguir lo propio de la fe respecto a la razón. Esta parte es importante. ¿Por qué, profesor? Porque dividir la fe y la razón fue la principal forma que tuvo el cristianismo para poder emprender su causa. El cristianismo es una religión que se basa cien por ciento en la fe. ¿Recuerdas que hablaba en la filosofía antigua? Profesor, de la esencia, el Arge, por supuesto, Platón, del conocimiento y de las ideas, Sócrates, de la verdad. Aristóteles, del conocimiento, del método. Pero a partir de ahora no vamos a hablar absolutamente nada de lo que te he explicado antes. Hablaremos exclusivamente de la fe. ¿Y qué es la fe, profesor? La fe es la creencia ciega hacia Dios. Confianza absoluta hacia él. Dios es el amo y señor del mundo y tú tienes que confiar en él. Vino dice la canción, si tuvieras fe como un granito de mostaza, yo pediría a las montañas muévanse y las montañas se moverán, dice la canción. Esta creencia religiosa trae un mensaje muy diferente a los pensamientos filosóficos, ¿sí? Produce un cambio radical, apunta en palabra grande, cambio radical en el pensamiento del hombre, el cual estaba desde Roma muy ávido, muy necesitado de ideas, de conocimiento, pero cuando llega el cristianismo y lo y las propuestas que le da, el hombre deja de pensar por sí mismo, deja de pensar en lo que le rodea, y empieza a pensar en el fundamento de Dios. Para que sepas, la imagen que te estoy presentando aquí, en la parte de la izquierda, es la imagen de la iglesia católica cristiana, que profe, y la cruz, la cruz recién se empieza a usar como imagen desde el siglo siete, ¿sí? Desde el siglo siete, la imagen principal fue esta, que solamente tenía cuchillitos o espadas. A ver, profesor, diferenciemos, supuestos de la filosofía griega, que hemos aprendido hasta ahorita de la filosofía griega, que va a cambiar totalmente con la filosofía cristiana. A ver, primer supuesto, no existe creación de la naturaleza, solo cuestión del cambio, la materia es eterna. Los griegos habían llegado a esa conclusión, ¿no? De que el mundo, pues, tenía una función eterna, y que nosotros íbamos cambiando en función a él. Que cuando se acababa nuestra vida, la vida terrenal, se acababa todo. El mundo era eterno, nosotros no. Apunta eso, ¿ah? El mundo era eterno, nosotros no. Siguiente, se creía que el mundo era ordenado y posible de entender. O sea, era de manera armónica. Dígame usted, ¿qué filósofo planteó eso? El mundo era ordenado, posible de entender, y de tipo armónico. ¿Qué filósofo planteó eso? Grande, 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 mi Andrea. Muy bien. Por supuesto, los pitagóricos, profesor. Pitágoras. Muy bien. Por lo tanto, la preocupación del conocimiento. ¿Te imaginas? A ver, ponte en el lugar de los griegos. Vives en un mundo que se puede entender, que se puede medir, que se puede conocer. ¿Por qué no estudiarlo? ¿Sí o no? ¿Por qué no estudiar? Si sí se puede entender. Y por supuesto, tercera característica, el tiempo es cíclico. ¿Sí? El tiempo tiene un límite. Y cuando se acaba tu cuerpo, ahí se acabó todo. Hasta este punto habíamos llegado en filosofía. Mira, la Academia de Atenas, de Rafael de Sancio, de los grandes filósofos. Veamos qué más hay ahora que entramos al mundo cristiano. Supuestos de la filosofía cristiana. Ahora, el mundo no es ni ordenado, ni metódico, ni nada. El mundo es una creación divina. Señala que el cosmos viene totalmente de la mano de Dios. ¿Qué, profe? ¿Y el Arie? El Arie no existe. Blasfemo. Uy, ¿qué? ¿No se ha compartido las tareas patrísticas? Oye, yo dictando la clase y ni siquiera se había compartido. ¿No se había visto esto? ¿Estas imágenes no se vio, chicos? O sea, estoy dictando sin diapositiva y ni me dicen. Solamente Andrea me comenta. Pues qué malo. Ey, pues atento, pues. Yo estoy que hablo de imágenes. Esta imagen que te decía es la imagen, la imagen de del cristianismo antes del siglo siete. Antes del siglo siete. Sí, antes del siglo siete. Después fue la imagen cristiana de la cruz. Acá te decía el supuesto básico de la filosofía griega, ¿no? Los supuestos de la filosofía griega. ¿Qué creían ellos? Y ahora hablemos de los supuestos de la filosofía cristiana. Primero, la interpretación de la vida es divina. La creación es divina. Dios crea todo. Viene de la mano de Dios. Ya no hay arye. Ya no hay conceptos banales respecto a la creación de un mundo producto de la nada. No. Dios lo creó. ¿Y dónde está, profesor, eso? En el Génesis. Dios crea el mundo en siete días, ¿no? Al séptimo día se cansó, estaba muy cansado y descansó. Dentro de ello creó al hombre y pues luego creó a la mujer porque el hombre se sentía muy solito. Interpretación lineal de la historia. Para muchos de nosotros, este concepto sigue todavía muy vigente porque seguimos conceptualizando la historia de la humanidad desde un fundamento cristiano. O bueno, de un fundamento de creencia dogmática. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el hombre? ¿Cuál es el primer rezago de hombre que tenemos? De humano. ¿Cómo se llama? Profes, Adán, Adán, este estuvo en el paraíso, Adán, Eva, Caín, Abel. ¿Hay posibilidad de comprobar eso? Porque el primer fundamento científico del hombre se llama el australopitecus, ¿no? Un homínido, pues, del cual hemos evolucionado. Profesor, pero aquí hay una gran incongruencia. ¿A quién le creemos? O sea, no es posible que el tema de Adán y Eva haya sido cierto que llegaron a la tierra, la poblaron, y venimos de ellos, y por supuesto, el tema del Génesis con la historia de la el arca de Noé, ¿no? Donde Noé, Dios se achoró porque el mundo era muy corrupto, y empezó a ahogar a todos y los destrozó. Pero profesor, ¿qué hizo Noé? Agarró dos, una especie de cada animal en parejita, porque recuerda que el amor es heterosexual para la iglesia, y lo llevó al arca, y se fueron a navegar. Después de cuarenta días y cuarenta noches, bajó el agua, y volvió el mundo en su creación. Pero los dinosaurios no alcanzaron a entrar. Un poquito medio curiosa la historia que nos cuentan, ¿no? Pero bueno, recuerda, el mundo se interpreta en función a la iglesia. Esa es la parte real de la historia. Siguiente, la única verdad la entrega a la revelación. La única verdad está en el evangelio. Lo único que tú puedes discutir está en las sagradas escrituras. Te has puesto a pensar, porque hay mucha gente que tú le dices, este, ¿y por qué no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Si es un tema de derechos ciudadanos que están en la constitución. ¡No! Porque en Deuteronomio, tanto, tanto, dice que si te acuestas con hombre, es pecado, es bla. No, pero no me hables de la Biblia. Háblame de la constitución. ¡No! Porque en Jeremías, porque en Lucas, te das cuenta que hay gente que hasta el día de hoy, su única verdad está entregada en la revelación. ¿Y cómo se llama la revelación? La Biblia, pues. La Biblia. La persona adoptó el concepto cristiano y adoptó el concepto de entendimiento en función a qué? En función a su Biblia. Me preguntan, pero una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser ortodoxo y ser extremista. En este mundo hay de todo, querida, pero debes comprender el por qué existen los ortodoxos. O sea, no es que el cristiano ortodoxo hay, simplemente lo hace porque sí. No, hay una base filosófico dogmática que sustenta ello y tiene mucho, mucho, mucho tiempo como característica. El lugar del hombre es el cosmos. ¿Qué significa eso? Que si bien nuestra vida tiene un fin a nivel terrenal, pues después de esto, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera cuando mueras? Según la filosofía cristiana que has revisado, ¿qué nos espera cuando muramos? Ahí acaba todo. El paraíso eterno. Bueno, el paraíso eterno, si es que eres buena gente, ¿no? Pero si me dice reencarnar, profesor, no, no, no. En la filosofía, perdón, en la religión cristiana nosotros no reencarnamos, ¿sí? Nosotros no reencarnamos. Nosotros tenemos solamente un alma propia que viene de Dios y va hacia él. Si ha sido recontra bueno, recontra chévere, pues seguramente te vas a ir al paraíso ahí a celebrar bien chévere con Diosito y comer sus manjares. Si ha sido un desgraciado, si ha sido un plagero, si ha sido un copión, ha sido un ciclero, ha sido pulpo, ha sido tiktoker, no se hizo caso a tu mamá, te vas a ir al infierno con el profesor Piero, pues escuchar el riquísimo reggaetón a la rumba de Bad Bunny en el quinto infierno. Muy bien, entonces depende a dónde te toque, ¿no? Depende de dónde te toque. Pero recuerdo, aquí ya no hay posibilidad de elegir. La vida es eterna. Entonces, profe, y si me muero, ya me chingé. ¿Ya qué chingaste? Porque no puedes elegir, depende de tus actos a dónde te vas, para el cielo, para el infierno. Una propuesta interesante. Propuesta interesante que veremos más adelante por ti. A ver, cuestionamientos propios de la filosofía medieval. Cosas que empezaron a preguntarse. Y la gente no se preguntaba ya qué es el hombre, qué es el cosmos, de qué estamos. Ya no, ya, está prohibido eso. Primera pregunta, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué nos hizo? ¿Cuál es la función? El motivo por el cual Dios crea la vida. ¿Para qué crea el hombre? ¿Para qué crea la mujer? Si somos tan imperfectos, ¿para qué nos creó? Número dos, ¿creó Dios el mal o por qué lo perdí? Es una parte interesante de la filosofía cristiana y pone mucha atención el concepto del mal. Dios está representado como el bien absoluto. ¿Quién está representado como el mal? ¿Alguien sabe quién está representado como el mal? El diablo, profesor, dime el nombre, el nombre correcto del diablo abramánico, del diablo cristiano. Porque si me dice diablo, diablo, hay un montón de diablos. Profesor Pío, también es diablo. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, te cuento la historia, ¿ya? Para que entiendas un poquito, un poquito lo interesante de esto. Luzbel, Luzbel era la mano derecha de Dios. Al inicio del mundo era un ángel súper poderoso y súper, súper inteligente. Es más, muchas de las decisiones que tomaba Dios pasaban por el lado de Luzbel para poder ser revisadas y entendidas. Los demás arcángeles como Gabriel y toda la mancha chonguera, también respetaban a Luzbel, puesto que él tenía amplia inteligencia. Profesor, más o menos ¿a qué se parece? A la historia de Dragon Ball de Zamasu. ¿Recuerdan? ¿Se han visto Dragon Ball Super, la historia de Zamas? Bueno, prácticamente es muy similar. Luzbel era un ángel superior, bastante superior. Pero un día desobedeció las órdenes de Dios. Y recuerda una cosa, entre los dioses más chéveres que hay, Jesús es uno de los más chéveres, ¿ah? Pero su papá, el dios abramánico, es bien bravo, chico. Él ni siquiera lo falla, te convierte en ceniza, te convierte en sal. Y lo castigó. Y el peor castigo para la desobediencia de Luzbel, el cual no estaba de acuerdo con la creación del humano, no estaba de acuerdo con un ser con tanto poder como le iba a dar Dios, fue ser desterrado a las tinieblas. Y desde entonces, pues, el diablo es la figura contraria a Dios, ¿no? Dios no crea el mal. Dios da albedrío. ¿Se produce un cambio en Dios al crear? Buena pregunta. Y una pregunta mucho más compleja. ¿Se produce un cambio? ¿Dios cuando cree algo, cambia algo en él? ¿O siempre ha sido perfecto? Y por supuesto, ¿cómo puede cambiar Dios si es perfecto? Otra buena pregunta. Si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, si Dios está en todos lados, ¿cómo puede él cambiar? ¿Qué hubo antes de él? ¿Qué hay después de él? Muy bien. Preguntas cristianas de esa época. Bueno, nos quedamos aquí en la patrística, ¿sí? El primer periodo de la filosofía cristiana se llama la patrística, en el cual vamos a ver cómo el mundo empieza a adoptar la filosofía de Cristo, pero recién, recién bajo un inicio, ¿sí? El primer periodo de la filosofía cristiana, ahí vamos a tener autores bien importantes como el gran Clemente de Alejandría, San Pablo y San Agustín de Hipó. Yo quiero que tú te aprendas un poquito de San Agustín de Hipó. Solamente de él, porque es de los más interesantes que tengo para enseñarte el día de hoy, ¿sí? San Agustín de Hipó. Muy bien. Características de la patrística. Características de la patrística. Primera, su dogma principal es la tertulia, ¿sí? El concepto tertuliano. Creo porque es absurdo. Creo porque es absurdo. O sea, creo porque no tengo forma de demostrar que no puedo creer en esto. No entiendo, profesor. A diferencia de los griegos que necesitaban comprobar lo que decían, aquí el planteamiento estaba en función a Dios. ¿Cómo ibas a contradecir a Dios? Aparte que te quemaban. No se podía. Así que mejor cree nomás. Creo porque es absurdo. Primero, utilización de la filosofía para la labor filosófica, perdón, religiosa. La filosofía va a volverse una hijita de la religión. Se va a volver una hija de la religión. Va a tener características que, si bien son parte de la filosofía, van a buscar fundamentar la creencia de Dios. No va a ser ya una ciencia libre. Siguiente, subordinación de la filosofía a la fe. La filosofía está por debajo de la creencia. Es más, la filosofía está por debajo de Dios. Así que todo lo que quieras usar en que hacer filosófico tiene que estar en función a Dios. Profesor, pero usted nos dijo que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Quiere decir que si no hay una filosofía libre, habrá ciencias libres? No lo. Es por eso que durante 1500 años también se llama la etapa oscura, la edad oscura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aprendimos nada del mundo. Todo se quedó bajo un origen encriptado. Todo se quedó bajo un origen sesgado, apagado, consumido. ¿Producto de qué, profesor? De la ignorancia. Profesor, yo quería estudiar. Tenías que estudiar cosas de Dios. Profesor, yo quería estudiar química, profesor. Bueno, iban a ser considerado un alquimista y eso podía ser perseguido por brujería. Profesor, si yo quería estudiar filosofía, podía ser considerado un blasfemo. Y pobre de ti, que dudes de la palabra de Dios. Pobrecito de ti. Porque había una institución que se encargaba de hacerte entender a la fuerza que Dios era el único amo y señor. ¿Cómo se llamó esa institución? Que hizo mucho daño a nivel europeo y que también llegó al Perú en el año de 1600. La Santa Inquisición. Esos son mis alumnos. Qué lindos alumnos tengo, Diosito lindo. La Santa Inquisición, profesor. Una, pues, profesor, pero ahora que me pongo a pensar, la Santa Inquisición tenía jueces, tenía sus cardenales, tenía sus religiosos especializados en torturar personas. Sí, porque la religión pasó de ser una creencia a ser una organización. La religión tenía el mismo poder que reyes y monarcas. La filosofía no es original. Va a utilizar conceptos filosóficos anteriores, pero todo en marcado en Dios. Su única finalidad es apologética, defensa de la fe. La filosofía sirve para defender la fe, no sirve para otras cosas. Y la filosofía es una herramienta para clarificar dogmas, ¿no? Para clarificar dogmas. Sirve para encontrar la luz divina. Muy bien, seguimos. San Agustín de Hipona, aquí está el gran San Agustín de Hipona, uno de los primeros filósofos cristianos. Nace en la actual Argelia, Tagasté, en ese tiempo de dominio del Imperio Romano. Estudia en Cártago y desde muy joven le interesa la verdad. Conoce el estoicismo a través de Cicerón. Estoicismo, profesor, búsqueda de la felicidad. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Y se acerca a la doctrina de los maquianeros. Durante la estancia en Milán conoce a San Ambrosio. San Ambrosio le enseña la doctrina cristiana. Además de entrar en contacto con el neoplatonismo, o sea, la filosofía de Platón que se seguía estudiando hace ese entonces. La lectura de San Pablo resulta fundamental para su conversión. Y es así que mi amigo Saragustín de Hipona va a adquirir esas tres características. No olvides estoicismo, cristianismo y platonismo. ¿Sí? Su filosofía consistía en filosofía estoica, búsqueda de felicidad, filosofía platónica, que estamos a revisar, y también neoplatónica, perdón, y también su filosofía cristiana. Ya sabes, lo aprendió de Cicerón, el estoicismo, el neoplatonismo lo aprendió de Plotino, bajo las enseñanzas de Platón, que ya estaba muerto hace mucho tiempo, y el cristianismo lo aprendió del gran San Ambrosio. Sus obras más importantes, La ciudad de Dios, las confesiones, y ensayos sobre la Trinidad. San Agustín de Hipona, profesor, usó filosofía, ¿para qué? Para fundamentar el cristianismo. Lo volvió más gordito, más rico, en teoría. Muy bien, antes de eso, vamos a entrar a un otra partecilla. ¡Hasta aquí! ¿Vamos bien? Habla, o calla para siempre. ¿Alguna pregunta, alguna duda, son ocho cincuenta ya? ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¿Dónde está mi diapositiva? ¿No hay, creo? A ver, a ver. Un Chepi, un Chepi. Estoy buscando una de periodo medieval. Ah, ya me dio sed. Voy a pedir que me traigan un poquito de cafecito. ¿Alguien me podrá traer un poquito de cafecito? Veo que está durmiendo todavía. A ver, un segundito, vamos a abrir esto. ¿Alguien? Ya me escucharon, ya me escucharon. A ver, filosofía medieval, que no quiere abrir. Ya, ya abrió. A ver, un poquito de la edad media para que más o menos me vayas entendiendo, ¿ya? Profe, tus imágenes están en HD. También feas mis imágenes, ¿ah? Pero si quieres googlea, yo no sé por qué se ha estirado demasiado mis imágenes tan bonitas. Bueno, el mundo medieval está organizado y orientado básicamente en la creencia cristiana y en el dominio del imperio, ¿sí? Dos características fundamentales. A nivel de la Europa medieval, vamos a encontrar que Europa va a empezar a tener una evolución, no en ciencia, pero sí en marco de territorio y por lo menos, por lo menos, posesiones bastante situadas en función al reino. Vamos a ver, por ejemplo, el reino de España, el dominado también el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Portugal, el reino de Francia, el reino, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia. Vas a darte cuenta que Italia estaba dividido en distintos reinos, chicos. Profesor, ¿y estos reinos? ¿Qué características van a tener? Primera característica, ¿qué hizo el cristianismo? Si no podemos acceder a su cultura, hagamos a sus líderes cristianos. Y es por eso que desde ahora vas a empezar a revisar a los reyes católicos, ¿no? Por ejemplo, un rey católico conocido, Fernando e Isabel, los que le dieron la venia a mi amigo Cristóbal Colón, para venir a fregar al continente americano, ¿no? Reyes católicos de toda esa zona, cosa que la nación también se convirtió en nación católica. Fueron conservados, en este caso, el orisvacio, el dios córides, que vendrían a ser filósofos de esa época que se encargaban de estudiar las ciencias médicas, ¿sí? La iglesia fue la única madrastra de la ciencia en ese entonces. Si tú querías estudiar algo, no podías, porque en primer lugar, ¿tiene que ver con Dios? No, no tiene que ver, no puedes, pues no puedes. Segundo lugar, ¿tiene que ver con Dios? Sí, tiene que ver con Dios. ¿Quién eres? ¿Campesino? No, no puedes tampoco. Solamente la religión era para quienes, para las, la forma del clero, curas, sacerdotes, obispos, y demás personajes podían acceder a estas sagradas escrituras, mientras pues que otros personajes no podían acceder a ella, era muy sesgado de él. El clero con cuidado reúne toda la literatura médica, la cuida, la estudia, la difunde, y todo tipo de literatura. No olvides eso, ¿sí? El clero va a reunir todo tipo de literatura, y ellos son mismos los que las van a difundir y enseñar. Es más, hasta hace pocos siglos, la iglesia todavía seguía manteniendo contacto y cuidado de las universidades. ¿Por qué crees que nuestra universidad se llama, nuestra universidad mayor de San Marcos, ¿no? De San Marcos. Si ves la historia, quiero que veas quiénes fueron las que instauraron San Marcos en el Perú. Religiosos. Características de la filosofía medieval. Primero, ¿qué tipo de arte es este? ¿Alguien puede reconocer el tipo de arte que te estoy presentando? El tipo de arte se llama arte gótico. La gótica, en la cual tenía tres características. La primera, el tamaño. Las iglesias y catedrales góticas tenían una influencia de llegar lo más alto posible. ¿No? Iglesias como la de Notre Dame, como la de Capilla, la Capilla en París, perdón, son gigantescas y su esplendor busca llegar lo más próximo al cielo. Alrededor de esas figuras de las iglesias vamos a tener estatuas de santos y de mártires del cristianismo, pero también de figuras demoníacas que cuidan las iglesias. Figuras demoníacas que cumplen la función de proteger los tesoros de todas las iglesias. Una creación del cristianismo. ¿Cómo se llamaba? Las. Lo cantó Arcángel. Soy una gárgola. De noche salí, no puedes hacer. Exacto. Mujeres, discoteca, bailoteo. Las gárgolas, profesor. Claro, hay cosas que no tienes que olvidar, ¿Ah? Parte del arte. Ay, qué fea imagen. Bueno, seguimos. No vale esta imagen. Muy bien. Eh, en función a cómo se organizaba la clase, profesor, en el mundo medieval, el feudalismo empezó todo su esplendor, ¿No? Organización en grupos sociales, estaba el señor feudal, el hombre de las tierras, el cual era un pinche explotador que hacía que tú, pues, trabajase sus tierras y él se volviese más rico. Como ahora, profesor, como ahora, pero menos finta. Eh, había eclesiastismo, perdón, eclesiastismo, la creación de naciones, ya no de reinos, ahora de naciones, y una necesidad espiritual, que la iglesia cristiana empezó a darle forma y empezó a darle fuerte, y se llama la fuerza de la cristiandad por su modelo espiritual. ¿Por qué la iglesia católica, profesor, era tan llamativa? Número uno, un atractivo simbolismo, la cruz. La cruz era un, es un símbolo muy atractivo, a diferencia de otras, otras iglesias, que tienen símbolos mucho más complejos, como los egipcios, que tienen símbolos como los musulmanes, ¿no? O símbolos como los judíos. ¿Cómo se llama el símbolo de los judíos? La estrella de David, ¿cierto? Pero la cruz representaba mucho para el cristiano, y nos daba una historia bastante interesante. El único hombre que venció a la muerte, murió sobre una cruz. Muy bien. Siguiente, espléndida organización. Eso sí, si ya lo caracterizó al catolicismo, es que se organizó muy bien. El papa pasó de ser un hombre de de sandalias que recorría y bautizaba los lagos de Judea, y se convirtió en uno de los seres más poderosos del mundo durante milenios y durante siglos y siglos, perdón. El papa tenía poderío militar, tenía poderío económico, el dinero que podía tener podía acabar con la pobreza de ese entonces muchas veces. El papa era una figura de poder en el mundo. Profe, ¿lo es actualmente? Ya no. Actualmente ya. Pero sigue, sigue. Fernando me dice, profe, el papa llegó a ser emperador del imperio, no profe. Exacto, por supuesto, llegó un momento donde todo el imperio romano se iba al tacho, chicos, se iba al tacho, porque es muy grande, era demasiado grande. Por lo tanto, lo único que le funcionaba al imperio romano era que tenía un espléndida organización en su catolicismo. Así que los papas empezaron a tomar la la influencia del emperador. Es más, tu tarea, tu apunta tu tarea, todos apuntan su tarea, porque va a ser tarea para esta semana. Tarea. Averiguar o hacer un pequeño resumen que le vas a enseñar a Zahid sobre la familia de los Borgia. Un resumen, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un resumen, una crítica, qué sé yo, tú verás cómo lo haces, sobre la familia de los Borgia. Los Borgia, profesor, voy a ponerlo aquí en el en el chat, ya. Los Borgia. Pero soy los Borgia, ¿no es un grupo musical? No, 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 no es un grupo musical. Sí es también, pero los Borgia es la familia más peligrosa que este mundo ha parido después de los Fujimori. Pero ellos existieron en el mundo medieval. Quiero que veas el nivel de corrupción de los Borgia, una familia totalmente corrupta, que hizo que uno de sus hijos sea el César, que hizo que el papá sea papa, y que su única función era llenarse de dinero a costa del creer. Ellos empezaron las indulgencias. Profesor, eran peligrosísimos, peligrosísimos. Busca información de los Borgia, es tu tarea. Se lo volvieron papa, es un desgraciado. Uno imagina, se volvieron, ni siquiera eran cardenales, se volvieron papa. Ay, ay, ay. Y la consolidación que tuvo la iglesia cristiana alrededor de todo el mundo, ¿no? Alrededor de todo el mundo. A ver, ¿qué más tenemos? Protección de Europa de invasiones musulmanas. El enemigo se volvió el musulmán, se volvió el persa, que venía, pues, con intenciones barbáricas de someter. Entonces, la intención cristiana, pues, despertó dos movimientos. El primero, proteger lo que tenemos. Y el segundo, recuperar lo que no tenemos. Hay una ciudad en el mundo, chicos, que es la ciudad principal para tres tipos de religiones. ¿Quién me dice cuál es? Una ciudad que es la ciudad principal para tres tipos de religiones diferentes, así es, mis niños. En esta ciudad se encuentra la figura de adoración más grande para los judíos, el muro de los lamentos, ¿no? El muro de los lamentos es la figura de adoración más grande para los judíos. También se encuentra, pues, para los musulmanes, una la fuente de expiación de pecados cercana a la Meca o a la roca o piedra sagrada, donde se encontró el primer Corán, dicen por ahí. Y también en esa ciudad fue asesinado y crucificado Jesucristo. ¿Cómo se llama esa ciudad? Que hasta el día de hoy sigue en controversia, que hasta el día de hoy sigue en discusión de a quién le pertenece. Israel, bueno, el país actualmente se llama Israel, ¿sí? Se llama Israel, fue creado en 1940 por la ONU. Antes de eso no existía Israel. La ciudad se llama Jerusalén. Es Jerusalén. La ciudad sagrada o la sacra ciudad. Bueno, ahorita ya la ONU interviene, pues, ya no te deja hacer tus tonterías en Jerusalén, aunque era el último tanque que se mataban cerca de ahí, pero hace quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos mil años, Jerusalén, pues, quien tenía Jerusalén era el que tenía el control de todo. Por lo tanto, los cristianos empezaron a preguntarse si es que de verdad debían de ser tan pacíficos como eran, porque los musulmanes eran unos desgraciados, ¿no? Los persas ni qué decir. Y los cristianos eran bastante tranquilitos, hasta que uno de los papas, Pío I, dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Si tenemos, si queremos crecer como nación, si queremos crecer como iglesia, tenemos que recuperar el lugar donde murió nuestro Dios. Y empezaron una de las carnicerías contra la religión musulmana más grande que existió, y que el mismo Papa, Benedicto dieciséis, y Juan Pablo segundo, pidieron perdón, pidieron perdón, hace algunos años lo revisé. ¿Cómo se llamaba? Las cruzadas. Apunta, las cruzadas, buscar, invadir y llegar a tierra santa, como sea, buscar invadir Jerusalén, tomar Jerusalén. Profesor, la cruzada tuvo efecto, solamente sirvió para destruir a toda la gente que no creía en Jesucristo. Las cruzadas nos trajeron consigo tres cosas que luego nos íbamos a arrepentir grandemente. Número uno es el odio de los judíos. Las cruzadas, o sea, mira, imagínate, los musulmanes odian los judíos. ¿Por qué? Porque en sí están divididos por la religión abramánica, por los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob. Pero los cristianos también odian a los judíos. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué el cristiano odia y aborrece al judío? Bueno, lo digo en mala forma, porque nadie debería odiar a nadie, y menos por por su creencia. ¿Por qué el cristiano odiaría al judío? Muy bien, Ana Garibaldi, porque se les acusa a los judíos de ser aquellos que mataron a Jesús. Se les acusa de burlarse con el inre como rey de los judíos. Se les acusa de pecadores y blasfemos frente a ello. Así que debían de pagar. Así que lo único que sí se pusieron de acuerdo musulmanes y cristianos fue que los judíos no eran bien vistos, pero en ningún lado. Los judíos eran parte de la tribu de Israel desde siglos y milenios antes. Piero, amigo, disculpa que te corte. Piero, soy Zahid. Piero, disculpa que te corte. Chicos, atención, solo voy a esperar treinta segundos para que los amigos del YouTube reporten su asistencia, ¿ok? Dejando su mensaje en el chat de YouTube. Listo, Piero, disculpa, estoy llamando lista y hay chico que no está en clase. Oye, YouTube, ¿Cosentras tú a qué? Asistencia, por favor, asistencia, claro que sí. Profesor, entonces, musulmanes y cristianos expulsaron a los judíos, los votaron, y los judíos se disiparon por toda, toda, toda Europa. Pero también expulsaron a los moros y ellos se convirtieron en gitanos. Los gitanos también abundan en Europa. Bueno, despertaron el sentimiento de nacionalidad y religiosidad, ¿sí? Se mata por Cristo. Ahora ya no es que vivimos solamente por la fe, no, ahora matamos por Dios. Si es por él, lo hacemos. Se olvidó la ciencia, ¿sí? Se olvidó la ciencia. La ciencia ya no servía para nada durante todo este tiempo medieval. Se ofrecía a los enfermos generosa cristiana del cuidado de sus enfermos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Estabas mal? Pues había que rezarnos. Y te morías, es porque Dios ha sido. Pero, profesor, y los médicos, no, estaban prohibidos estudiar, porque eso es atentar contra el cuerpo de Dios, es la voluntad de Dios. Profesor, los médicos no podían estudiar, estaba prohibido. Ay, 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 niñito, silencio. Oye, perrito, ¿qué pasa? Un segundo. Perdón. Ah, profesor, entonces, por ejemplo, si querían hacer autopsia, bueno, eso era un delito. Podía ser condenado a muerte por hacer autopsias. Y si no hago autopsias, ¿qué genero, profesor? Que no tengas ni pinche idea de por qué se muere la gente. Que no tengas ni idea de por qué la gente está sufriendo. Y eso iba a ocasionar uno de los atentados más grandes, que lo vamos a revisar en un momento. Los cruzados, antes de partir a Tierra Santa, aplicaban a sus mujeres los famosos y necesarios cinturones de castidad, ¿no? Los soldados cruzados, pues, antes de que se vayan a luchar y a matar gente, le ponían el cinturón de castidad a su mujer, para que acaso no le vayan a ser infiel. Profesor, ¿qué tal dominancia contra la mujer? Lo planteó la Biblia. Entonces, ya sabes, ¿sí? El Papa Constantino, en el Edicto de Milán, oficializa al cristianismo como religión total del mundo. Sí, al dice del mundo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo importante para entender la filosofía medieval. Quedó claro que estamos ante una filosofía de ignorancia, una filosofía de creencia absoluta, sin uso de ciencias, ni matemáticas, ni lógica, ni nada. Solamente ciencias para la adoración a Dios. Y eso nos llevó a casi extinguirnos. Nos llevó a casi extinguirnos. La imagen que te enseño es parte de la del arte medieval de ese entonces. Se llama la danza macabra o danza de la muerte. En ella el arzobispo y el fraile ilustraban cómo en ese entonces tú podrías morir por obra de Dios en cuestión de días. Y eso fue el apocalipsis para mucha gente. En los años mil a mil quinientos ocurrió un apocalipsis que acabó con parte el 70% de la humanidad. El mundo jamás pudo volver a levantarse de un golpe tan duro hasta quinientos o cuatrocientos años después. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? El fin del mundo representado por el español Gutiérrez Solana. La peste negra. Mira cómo era el mundo en ese entonces. Profe, igual que acá en la pandemia, pues aquí en la pandemia pasamos piola. En ese tiempo no había ni medicina, no había ni antibiótico. Te morías simplemente, te morías. Vamos a estudiar a la peste negra en un momento, ¿sí? El mundo empezó a acabarse. Y por supuesto, lo que primaba en ese entonces era la misión sanadora de la fe, venir el cura a poder protegerte, a orar por tus pecados, para que te mueras y te vayas al cielo. La santa unción de los enfermos se instaura durante la peste negra. ¿Qué es eso, profesor? Ya no hay cura, pues te vas a morir. Dios lo eligió. Mejor que venga el cura y te sane de tus pecados y te vas tranquilo al cielo. Esa era la única salvación que tenía la gente. Las sanaciones y los milagros se volvieron a cuota del día. Cualquier cosa era considerado milagro. Es por eso que tenemos santos, pero por todos lados. Analicemos un poquito sobre la peste negra para seguir avanzando. Recuerda que el curso de filosofía tiene eso. Tiene un poquito de historia, tiene un poquito de seguimiento histórico para que tú revises chévere y no te marees. Nueve y nueve. Pasamos a peste negra. ¿Todo claro hasta aquí? A ver, a ver, confirma. Me va a renegar. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Confirma, pues sí. A ver. La peste negra. Me encanta esta frase. Esta frase me parece pero fenomenal. Un monje al redactar la crónica en la época de la peste negra dijo, escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. La gente, chicos, estaba segura que el mundo se acabó. Que el apocalipsis que predijo la Biblia había llegado. Por supuesto que actualmente todo lo que conocemos respecto a pestes hablamos de conceptos biológicos. Es bien conocido para ti que la peste bubónica era producto de una bacteria, así como lo ahora es un virus, no profe el coronavirus. Ay, lo ha creado Dios para castigar al mundo. No, no lo ha creado Dios. Los virus existen de toda la pinche vida y son enemigos del humano desde siempre. Pero en este caso hablamos de una bacteria. Una bacteria que es muy, muy, muy peligrosa por la forma en la que tiene para contagiarse. Esta ocurre cuando una pulga infectada pica a una persona o cuando ésta se infecta con materiales contaminantes en la piel. A los pacientes se le hinchan y se le inflaman los ganglios linfáticos. ¿Dónde es eso, profesor? A la altura de las axilas. A la altura de las axilas empiezan a aparecerte vulvas o bulbos, bolas llenas de pus que cuando revientan le expiden un olor nauseabundo, apodrido. Por eso se le llama peste bubónica. Porque básicamente esto va así. Si tú empezabas a presentar vulvas o buvos en tus axilas, tú ya te moriste. Ese hombre ya está muerto. Nada más no le han avisado. Poseía fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad. La peste bubónica no se propaga de una persona a otra. Los restos más antiguos de la misma se han hallado en la antigua ciudad de Tel el Armana, en Egipto, hace 1300 años antes de Cristo. Mira desde cuándo está la peste. Mucho tiempo. Pero va en función a un movimiento, perdón, a un movimiento no virulento, pero sí de contagio rápido por el tema de las ratas. Inflamación de los ganglios. Se empezaba a hacer necrosis la piel. Mira cómo se te hace la, se te cangrena las uñas y se empieza a podrir por la peste. Qué horrible enfermedad. Y te mataba pues en menos de una semana, ¿no? En menos de una semana. Para ese entonces, estamos hablando de un mundo que no conocía la higiene y su importancia como la conocemos ahora. Tú sabes muy bien que es importante bañarte, ¿no? Cuando te bañas tú a la semana una vez, dos veces, todos los días, qué sé yo. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo la gente era cochinita, la gente apestaba. Es más, si más, más apestaba tu cabeza y menos te lavaba, más guapo eras. Si te apestaban las muelas, más guapo eras. Los estándares de belleza eran diferentes en ese entonces, ¿no? Entonces la gente ni siquiera se cuidaba. Sin salubridad, sin medicina. Ya viste por qué se chingaron, ¿no? El principal brote de peste negra sucedió en el siglo catorce, cuando en Europa la pandemia devastó y mató al veinte a veinticinco por ciento de la población total de Inglaterra, ¿no? Acabó con el cincuenta por ciento de poblaciones como Hamburgo, como Alemania, una de las capitales emblemáticas de la cristiandad. Destrozó el veinticinco por ciento de París, pero no solamente afectó a las grandes ciudades, sino que mató a también a pequeñas poblaciones. Mató a un gran número de personas, los humanos desaparecieron en un treinta por ciento en totalidad. Familias, nació, perdón, ciudades enteras desaparecieron. Hubo casos excepcionales, como la ciudad italiana de Imola, que perdió a casi el cuarenta por ciento de sus almas, solamente en veinte años de peste. O la zona oriental de Normandía, que contempló la muerte de un número aterrador de niños, mujeres, y hombres. No había forma de enfrentarse a esto. Mira, en todo este tiempo, ¿cómo es que evolucionó la peste? Perde en áreas de menor incidencia, sumando áreas rojas de mayor, mayor incidencia. Queda claro que al igual que el coronavirus, la peste ataca más a ciudades más pobladas, ¿no? A ciudades más pobladas, y como puedes notar, ataca menos en ciudades más frías. Mientras más frío es, pues, ahí sí hay más control de esas pestes. Origen de la peste. Se ha podido establecer que el punto de partida de esta peste fue Cafa, una colonia de la península de Crimea, donde allí habían llegado, procedentes del continente asiático, personas enfermas, soldados mongoles afectados por una rara enfermedad. Una enfermedad que mataba, pues, en días. Es una de sus incursiones habituales. Empezaron a generar comercio, empezaron a generar, este, cultura, ¿no? Turismo quizás también, y empezaron a propagar el virus. Profe, ¿qué? El virus vino de China, perdón, la bacteria vino de China, como todos los pinches fines del mundo, siempre viene de China, ¿no? Siempre viene de China. O sea, tendrán no sé por qué. Pero otra de las cosas fue también que lo usaron como arma. Estos mongoles eran unos desgraciados, mongoles eran unos desgraciados, cosa que su gente que se moría, ellos decían, oye, mi gente está que se muere por algo invisible. Estoy perdiendo batallón. ¿Qué hago? Ah, si los mata los nuestros, que los mate a los suyos. Y muy bien, Jorge Gómez, los lanzaban en catapultas, ¿no? Los lanzaban a las ciudades, lanzaban muertos, y esos muertos empezaban a propagar la bacteria, y en pocos días o semanas tú podías invadir esa ciudad, ese reino, porque todos estaban enfermos. Profe, ¿a qué costo? A que todos se morían igual. Los invasores e invadidos empezaban a caer como moscas. Roma, una de las ciudades más populosas de la edad media, eran los mongoles, pues eran mongolazos, ¿por qué? Porque mira lo que hicieron, propagaron el virus. Pero Roma no se queda atrás. Recuerda que Roma era de la principal evolución de ese entonces. Entonces, ¿cuál fue su pronóstico del virus? Número uno, fin del mundo. Número dos, los médicos de ese entonces, tan especializados ellos, indicaban que eso se produjo producto de un terremoto. Ese terremoto abrió la tierra y producto de los gases del infierno, empezaron a enfermar la gente. Ese era lo único que decían los médicos de ese entonces. No había forma de atender y ni siquiera se imaginaban que el enemigo era invisible. Luego de la expansión del virus en CAFA, se fue propagando la enfermedad por distintas zonas del Mediterráneo, chicos. Ingresaron a zonas como Sicilia, ingresaron a zonas como Génova, donde empezó, donde empezó a encontrar, debido al calor, debido a la temperatura, una más amplia gama y forma de contagio. La persona que no tenía cuidado respecto, por supuesto, que no tenía cuidado, por supuesto, insalubridad, definitivamente iba a ser devastado, devastado. A ver, un segundito. Profesor, no había posibilidad de salir de esto, no había posibilidad. Estabas metido, metido dentro, dentro de una caja de muerte. Mira esta imagen, chicos. El triunfo de la muerte del pintor flamenco, Peter Gugel, la muerte ganó. Estábamos predeterminados a ser extinguidos. Este apocalipsis terminó ganando. No había posibilidad de salir a flote. Ahora, apunta esta palabra. Uy, uy, uy. A ver, un segundito. Aquí está. ¿Se puede ver? Ragusa. ¿Has escuchado ese nombre? ¿Has escuchado el nombre de Ragusa? ¿No? Bueno, apúntalo porque te va a servir mucho conocer este nombrecillo. Ragusa, profesor, esa ciudad, ese nombre, esa ciudad, es una ciudad. Bueno, actualmente recibe el nombre de Dubrovnik, que se encuentra pues en la fase sub de Rusia, ¿sí? Muy cerca a Suecia, a Estocolmo. Ragusa. Profesor, ¿por qué aquí? Porque aquí empieza todo el cambio, mis niños. Aquí empieza todo el cambio. En ese tiempo era parte del imperio napolitano, sí. Actualmente ya no está, no es parte de ese imperio. A ver, vamos a buscar. ¿Dónde está? Lo tengo por aquí. Muy bien. Profesor, hasta aquí, ¿qué sabemos de la peste? Primero, que no tiene cura, y segundo, que la única forma de generar cuidado es quemando los cadáveres. Había que quemar a los muertos, si no, el virus seguía propagando. Pero Ragusa, que era parecida a Venecia, o sea, una ciudad donde se entraba por mar, había notado una cosa. Había notado que cuando cerraron sus puertas, cuando cerraron sus puertas, pues la gente empezaron los casos a disminuir. El emperador, el gobernador de Ragusa dijo, oye, pero ahora que hemos cerrado las puertas de este sitio, ya no hay mucho enfermo. Pero cuando abrimos para que nos traigan comercio y cositas, la gente se enferma. ¿Qué está pasando? Como no podíamos averiguar ni de virus, ni de bacterias, se tomó una decisión. ¿Cuánto tiempo dura el virus en hacerse presente? Perdón, esta enfermedad en hacerse presente. De 15 a 20 días. Si estás contagiado, tienes 15 a 20 días para morirte. Y si te mueres, pues ya no contagias. Dijo el emperador, y así ya, hagamos algo. Nueva ley, edicto, esta ciudad se cierra. Si quieres ingresar con tus barcos mercantes a vender tus cositas, tienes que esperar. Si dice 20 días, 30 días hay que ponerle, pues que esperen 30 días afuera de la ciudad en sus barcos, y si no se han muerto, no, los que han sobrevivido, que pasen. Vamos a probar. La gente está loco, que tienes en su cabeza, hay que orar, hay que rezar. Chicos, ¿qué creen? Funcionó. Ragusa se aisló de todos, de todos, y no dejó de entrar a nadie por 30 días, y tampoco salir a nadie. Eso recibió un nombre en italiano que se llama la treintina. La treintina. Profesor, cuando vio que funcionó, lo que hicieron fue acotarle 10 días más. 10 días más, donde ahora sí estaba totalmente comprobado, que si en 40 días no te habías muerto por peste, podías entrar, porque tú estabas sano, y las muertes en Ragusa bajaron significativamente, mis niños. Y es desde allí que tenemos el nombre de cuarentina, o ahora como la conocemos, cuarentena. Guardarnos, protegernos, hasta que el mal de afuera pase. Empezó en Ragusa, y empezó a usarse en diferentes naciones, y empezó a tener resultado. La gente se dio cuenta que orar no servía para nada. Que si Dios estaba a cargo de esto, Dios no debía asegurarlo porque se estaba ensañando con el mundo. Se dio cuenta que la única estrategia para sobrevivir estaba en el humano. Era el humano el cual podía hacer cosas para sobrevivir. Y aquí en Ragusa se inventó la cuarentena que hace el día de hoy le estás usando. Chivos expiatorios. ¿Qué es un chivo expiatorio? Bueno, respuestas respecto a lo que estamos pasando en función a la peste. El principal chivo expiatorio fueron los judíos. Los judíos. ¿Por qué? Porque el Papa acusó a los judíos de envenenar los abrevaderos y generar la peste. También acusó a los judíos de que por culpa de ellos Dios empezó a castigar. Así que nuevamente empezó la persecución a los judíos y a matarlos por todos lados porque eran malos. ¿Sí? El remedio. El escaso desarrollo de la medicina para ese entonces unido a las precarias condiciones sanitarias de las viviendas hizo que la peste negra a pesar de con cuarentena y todo siguiese su avance. Los remedios puestos en marcha para la enfermedad resultaron inútiles. No servían porque había que controlar infecciones. Uno de los más frecuentes fue la práctica de sangrías. ¿No? Donde se debilitaba el paciente que se acaba toda la sangre y también pues se abría las bubas, lo cual podía dañar el sistema linfático. La mayoría moría, pero algunos sobrevivían. Era el único tratamiento con 2% de sobrevivencia, por decirlo así. En la farmacia medieval encontramos vinagre de ladrones, infusiones de nuez moscada con hierbas, lavanda, canela y nuez. Allí vamos a encontrar a los famosos doctores de la peste, mis chicos. Yo sé que lo has visto. Son esos doctores con unas narizazas tremendas y grandazas. Todos conocen al doctor de la peste. ¿Por qué, profesor, usaban sus narices grandes? Porque ahí metían esas hierbas que ellos creían que si olían hierbas aromáticas, ya no olían los hedores y olores de la peste. ¿Consecuencias de la peste? Bueno, la información de la mortalidad varía ampliamente, pero ya sabes que más de 25 millones de muertes ocasionó esta horrible forma de conocer la muerte en el mundo. Gran pérdida de población generó cambios económicos. Chicos, la gente no se pudo levantar de eso en 500 años. Se bajó la mortal, perdón, la morbilidad, pero empezaba la gente a morir joven. La gente estaba débil, la gente había perdido muchas personas y empezó a escasear mano de obra. Por lo tanto, empezaron las hambrunas. Empezó a surgir un sufrimiento. Profesor, ¿pero qué cambia a partir de la peste? Cambia la idea en cómo vemos el mundo. La persona va a diferenciar y a distinguir que el mundo no es un mundo donde la ignorancia te vaya a hacer sobrevivir. Había que conocer cosas y nosotros no las conocíamos. No teníamos entendimiento de las mismas. Los milagros estaban a flor de piel en ese entonces. Todo el mundo hacía milagros. ¡Ay, qué fea mis imágenes! Me da cólera. ¿Cómo se ha pixeleado? Bueno, las terapias de ese entonces eran las reliquias sagradas, los milagros de los santos y lo sobrenatural, ¿sí? Solamente había ese tipo de terapias porque no existía medicina. los apóstoles, pues, eran aquellos que curaban, que protegían y que podían hacer resucitar en el nombre de Jesús, por supuesto. Muy bien. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir entonces la siguiente parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Lo estoy haciendo lentito, bonito para que me entiendas bien. Es un tema muy complejo, pero vamos bien. A ver, a ver. ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Entonces, nos quedamos aquí en la usina de Hipona. Ahora vamos a revisar qué nos planteaba Agusquita y Hipona. A ver, ¿qué características caracterizaron a este periodo, sí? Antes de eso me pregunta Fer, profe, ¿después de la peste seguían vivos algunos apóstoles o escuché mal? No, estoy hablando de 1500, había pasado un milenio del nacimiento de Jesucristo Fer. Los apóstoles básicamente eran seguidores de Jesucristo que venían bendecidos por el Papa. Por ejemplo, un apóstol muy conocido y de los cristianos que yo sí respeto es San Francisco de Asís. No sé si has leído o escuchado sobre él. La religión te voy a comentar que se fue distorsionando y se fue volviendo algo pútrido. Por eso fue que cayó. Por eso fue que se fue al tacho la religión católica para esos tiempos. Luego te enseño cómo. Pero hay que hablar cosas claras. Los franciscanos, los dominicos, eran gente muy creyente que sí ayudaba al prójimo. El franciscano vivía como vivía Jesús en la pobreza. Los apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles? La gran mayoría de ellos continuaron la vida de enseñanza de Cristo en los primeros años de la cristiandad, pero pues tuvieron muertes horribles. Fueron crucificados, los decapitaron, los apalearon, los apedrearon, los empalaron y todo ello porque los romanos de ese entonces perseguían al cristianismo. En el siglo V, una cosa que pasó importante fue la invasión bárbara. Porque los bárbaros, como su mismo nombre lo dice, ¡ay, qué bárbaro eres! ¡Ay, él parece un bárbaro! ¿Por qué dicen eso? Porque los bárbaros eran bien bárbaros. Esos desgraciados quemaron todo, ¿no? Destruyeron un montón de cosas culturales. En el siglo VI al siglo VIII, los monasterios de la orden benedictina se abocaron a la conservación del saber a través de copia de manuscritos. Apunta a eso, por favor. La imprenta la inventó Gutenberg en la época moderna. Antes de eso no había imprentas. Así que todo libro tenías que escribirlo a mano. Pero para ello, pues tenías que contratar a alguien que escriba tu libro a mano. ¿Quién profesor? Los monjes. La chamba de muchos monjes es encerrarse en el monasterio y copiar libros a mano. Por lo tanto, la información textual no llegaba tan fácil. ¿Cuánto demorará copiar un libro a mano? Pues no llegaba tan fácil. El libro que más se copió, por supuesto, fue la Biblia, ¿no? Por supuesto que fue la Biblia. En el siglo once al siglo quince, la baja edad media surge la escolástica que vamos a estudiar ahorita, y pues surgen también en el siglo ocho al siglo nueve, el renacimiento carolingio, el imperio de Carlo Magno, nos da la creación dependiente de los monasterios y estudiar las siete artes liberales. Profe, aquí empezamos con las universidades, aquí se crean las universidades, por supuesto, para estudiar las siete artes liberales, que te voy a explicar en un ratito. Seguimos. Bien, vamos con la baja edad media, con la iglesia, que tenía características, te expliqué primero las cruzadas, a ver, apunta eso, las cruzadas, recuperar tierra santa. Número dos, el arte gótico, también te expliqué el arte gótico. Una vez bautizados, los hombres vivían a su merced. Quiere decir que, pues, Dios nos daba lo que denominamos, lo que denominamos el libre albedrío. Podemos hacer lo que nosotros querramos. Pero eso sí, hay que ser buenos y no te vas al infierno. Y por supuesto, la creación de la primera universidad en el mundo, llamada Universidad de París, ocultense, que es actualmente, de París en mil doscientos treinta y uno. Profe, pero ¿por qué este es tan rajón? Dice que no se estudiaron ciencias. Si fueron aquí cuando se crean las universidades, este, la Autónoma de México, San Marcos, la de Arequipa, también llegaron así, por dominicos, por monjes, así es. Pero quiero que veas lo que enseñaban en las universidades. ¿Qué profesor no enseñaban turismo, hotelería, este, psicología? No, pejo, no enseñaban cosas vivo tampoco. En ese tiempo no enseñaban esas ciencias. Esas ciencias ni siquiera eran estudiadas. Las ciencias que se estudiaban eran las siete artes liberales. Y podías estudiar dos tipos de carreras, el trivium o el quadrivium. Si estudiabas el trivium, te iban a enseñar gramática, retórica y dialéctica. Y oratoria. Si estudiabas el quadrivium, te enseñaban aritmética, geometría, astronomía y música. Eran las únicas ciencias de las cuales tenías acceso y por supuesto, por supuesto, solo y exclusivamente, en función a qué? En función a Dios. en función a Dios. En función a Dios. Muy bien. Bien, te comentaba, ¿no? La catedral de Nuestra Señora de París. Aquí reflejamos el arte gótico, la astentosidad. La iglesia empezó a tener mucho dinero y no escatimó gastos en poder hacer pinturas hermosas, en poder hacer iglesias gigantes, en poder llenar todos los lados de iglesias para que se sepa de quién o quién manda en esta religión. Aquí está el arte gótico, refleja la lucha entre el bien y el mal. Las figuras góticas usualmente son de tamaño normal. Vas a ver las iglesias. En el centro del Lima, en el Girón de la Unión, hay una iglesia gótica, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero es de tipo gótico, con imágenes y semblanzas de tamaño real, bastante bonitas, bastante interesantes, ¿no? Muy bonito. En el Girón de la Unión y sus y sus gárgolas, como siempre, cuidando las, los tesoros religiosos. La Catedral de Malí, de, de, de Milán. Ahora, antes que nada, quiero que veas la parte de la izquierda, ¿sí? Los vidriales de luz. Si has ido a una iglesia, desde la más misia, hasta la Catedral de Lima, te habrás dado cuenta que están llenas de vidriales. ¿Has visto los vidriales? Voy a buscar aquí los vidriales. Aquí en Lima, sobre todo en Lima, hay un montón de vidriales. Mira, ¿no? Católicos. Vamos a poner la imagen. Ok. A ver, profesor, enséñame para aprender más chévere. A ver, a ver, vamos a compartirte. Te muestran imágenes. Vamos a compartirte los vidriales. ¿Dónde están los vidriales? Hola. Buenos días, madre. Hola, hijo. Buen día. ¿Qué tal? Saluda a mis, a mis chicos, estamos en clase. Buenos días, chicos. Que sea un bonito día. Mi mamá pasó a saludar. Bien, a ver. Te mando saludos, mamá, mis alumnos. Gracias. Te cuides mucho. Mami, mami, Lali. ¿Me traes un poquito de agüita, por favor? Gracias. Porque si me hace caer el güerguero, ya no puedo dictar, mis alumnos se rayan. Ah, hoy ya voy a comprar eso. Ayer no encontré, estaba muy tarde. Ok. Veamos entonces la pantalla. A continuación, vamos a encontrar, pues, agüita para lente, pero por supuesto, agüita aquí para su, para su joven profesor. Ya está, ya está cansado ya. Profe, estos vidriales, yo los encuentro, básicamente, en todas las iglesias. Yo pensé que era característica así, lo había diseñado el, en cura. No, 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 no. Quiero presentarte la primera estrategia de marketing masivo del mundo, ¿sí? Para todos los que vayan a estudiar administración, marketing, negocios internacionales, no te olvides que fue la iglesia católica la que hizo la primera estrategia de marketing. En primera, ponte en con, si yo te digo, a ver, mira, chicos, estos vidriales, por aquí entra la luz. Ah, profe, ¿qué chiste tiene? Yo tengo mi, 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 mi pantalla LED, mi LCD, donde veo cosas en 4K. Bueno, ahorita. Pero, ¿te imaginas vivir en un mundo de suma ignorancia? Donde no sabes ni leer, ni escribir, donde no hay conocimiento, donde tu única función es adorar a Dios y que te lleven a una iglesia y que veas esta imagen de vidrio. El vidrio es un invento persa, chicos. El vidrio no era para todos. Esta imagen de vidrio, de la, de, del nacimiento de Jesús y que al mediodía la luz solar ingrese por estos vidrios directo a tus ojos, ¿qué crees que va a pasar contigo? Vas a tomar esto como una señal divina. Vas a creer que estos vidriales fueron construidos por el mismo Jesucristo y que la imagen que entra a través de ellos a sus imágenes y sus santos han sido desarrollados. ¿Para qué, profesor? Para la adoración. Profesor, ¿esto qué cosa es? Esto es marketing, chicos. La primera estrategia de marketing mundial en el mundo. Valga la redundancia mundial para todos, donde el vidrial pasó a ser una estrategia para jalar gente. Entonces, ahora yo no solamente te decían, creen Dios, mira lo que Dios es capaz de hacer. Interesante, ¿no? La General de Milán, los vidriales de luz, ¿qué más hay por aquí? A partir del siglo VII, apunta esto, por favor, a partir del siglo VII la iglesia tenía más poder, pero que creo que todo el mundo dependía de la iglesia, y a partir del siglo, del siglo, del siglo, este, perdón, este, siete al siglo XV. Por ello, van a surgir diferentes movimientos europeos donde va a ser una crítica al rol de la iglesia, porque Jesucristo jamás tuvo cosas de oro. Chicos, tú busca los papas de ese entonces, esos papas eran la muerte, chicos, porque parecían caballeros del zodiaco, decían armaduras de oro, sus espadas de oro. Y Jesús jamás fue así. Jesús era pobre. Y la imagen que daba Jesucristo era una imagen de pobreza. ¿Por qué la iglesia había cambiado tanto? Quizás el dinero y el poder corrompen, no lo sé. Pero si hubo alguien que estuvo en contra de eso, fueron gente de su misma iglesia. Apunta esto. Ya para este entonces, la iglesia se iba partiendo por dentro. Por afuera, nadie podía hacerle frente. No había organización que pudiese enfrentar algo tan poderoso como la cristiandad, pero por dentro se iba haciendo añicos. ¿Por qué? Porque lo que predicaban era contrario a lo que hacían. Dos tipos de frailes empezaron con este cambio. Los franciscanos, seguidores de San Francisco de Asís, en el cual había una protesta contra la riqueza. Éramos pobres y convivíamos en pobres. Y los frailes dominicos, los cuales volvieron a la intención apostólica de la sencillez. Ya no había por qué tener tantos lujos. Profe, pero eso es bueno, profesor. Bueno, es bueno para ti si es que tú quieres. Pero ¿a quién crees que no le gustó mucho la idea? ¿A quién crees que no le vaciló mucho la idea? Exacto, al Papa. El Papa como que ¿qué? ¿Qué es eso? Me está dando miedo, creo, así como decía la persona Jacinta. Exacto. Estaba palteadísimo el Papa. ¿Por qué? Porque se le estaba partiendo todo por dentro. Y la partidaza que iba a pasar en la iglesia nunca se iba a reponer hasta el día de hoy. Bueno, seguimos un poquito con San Anselmo, solamente para que sepas un poquito de él. San Anselmo es el que propuso el argumento ontológico de la existencia de Dios. O sea, básicamente era el fundamento que te dije, ¿no? El creer en lo absurdo. Dice, decía él, si nos ponemos a pensar en la cosa más perfecta, tal que pudiese venir a nuestra cabeza, se nos viene la idea de Dios. Pues es evidente que Dios es lo máximo pensable. Entonces, si Dios es lo máximo pensable en mi cabeza, quiere decir que existe en la realidad. Si Dios solamente existiera en mi mente, podría pensar que es una concepción solamente irreal. Pero como Dios es capaz de existir en mi realidad, entonces Dios sí es lo máximo que puede haber en mi mente. Profe, ¿qué tal trabalengas? No, sí, tampoco lo entiendo mucho, pero es lo que decía San Anselmo de por qué Dios existe. Uno de mis filósofos favoritos de esta época es el gran Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino sí propuso modelos filosóficos un poquito más complejos. En ese tipo de filosofía, lo que encontramos y lo que revisamos es el quehacer cristiano. Toma un poco de la filosofía aristotélica respecto al alma, la razón, y empieza a trabajarlo en función a qué? En función a un movimiento filosófico donde la razón, o sea, el conocimiento, vuelve a ser importante, chicos. Bien, profe, volvió el conocimiento, lobos, vuelve a ser importante, pero el conocimiento, la razón, sigue siendo esclava de la filosofía y es solamente un método. ¿Para qué? Para aclarar la fe. Que quede claro eso, que si bien después de un milenio, creo, pudimos acceder nuevamente al conocimiento, este conocimiento solamente era para clarificar la fe, ¿está bien? No negaba la fe. Mi amigo Tomás de Aquino nace en Nápoles, discípulo del gran Alberto Magno, con quien estudia en París, se licencia como teólogo y regresa a Italia a seguir enseñando. El Papa Urbano IV le adjudica la reorganización de Roma y la enseñanza de los frailes dominicos. Cuando vuelve a París a enseñar, consigue ser admitido por los profesores de la Universidad Parisina, pero la gente lo miraba feo, lo miraba mal. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque esta orden mendicante, esta orden de profesionales teólogos, era un dogma muy, muy, muy cercano al papado. Y Santo Tomás de Aquino tenía un dogma muy cercano a la liberalidad. Así que lo miraban feo, lo miraban grueso, ¿no? Murió bastante, bastante joven, mientras asistía al concilio de León convocado por el Papa Gregorio X, ¿no? Pero nos dio y adjudicó conceptos filosóficos muy importantes. Profesor, ¿quién le enseñó a Santo Tomás de Aquino? Tuvo tres fundamentos importantes. Número uno, San Alberto Magno. Alberto Magno fue un fraile dominico que le enseñó y fue su maestro, ¿no? Fraile dominico. Fue también los frailes dominicos quienes les enseñaron y le enseñaron el quehacer y estudio de las sagradas escrituras mediante la teología. Y por supuesto, y aquí viene lo interesante, después de cientos de años, tenía un pensamiento aristotélico. Captó un pensamiento aristotélico donde su teología, al igual que su filosofía, tenía un inicio concepción griega. Parte de su doctrina tenía un fundamento empírico, o sea, de explicar la realidad. Profesor, para ese tiempo ya nadie leía a los griegos. Los griegos habían sido erradicados hace tiempo. Pero él sí, revisó Aristóteles y le pareció importante revisar los conceptos sobre empirismo que más adelante serían mucho más fuertes. Para mi amigo Santo Tomás y aquí no van a existir dos tipos de verdades. Apunta eso, por favor, parte de la escolástica. La verdad producida por las revelaciones. Estas verdades son entregadas por Dios y esas verdades son necesariamente verdaderas. No hay forma de dudar de la palabra de Dios. Si en la Biblia escrito está, en la Biblia escrito está, y por algo está ahí. No puedes dudar. Serías blasfemo de dudar lo que plantea Dios en las sagradas escrituras. Por otro lado, tenemos las verdades de la razón humana. Esas verdades podrían estar equivocadas. Son válidas. El humano puede pensar, es un ser pensante, otorgado por la obra de gracia de Dios. Pero esas verdades no son totalitarias, porque primero es la verdad de Dios. No puede haber oposición entre la razón y la revelación. Ojo, si vas a usar el razonamiento, puede ser para cualquier cosa, menos para contradecir lo que dicen las sagradas escrituras. Porque si no eres un blasfemo, maldito. La subordinación de la filosofía a la teología. Seguimos con eso, ¿sí? La filosofía vuelve a crecer, pero sigue por debajo del estudio de Dios. La base para que la razón comience su camino a conocer es de abajo hacia arriba. El hombre empieza a conocer, miren, de la razón el mundo y podrá llegar finalmente al conocimiento de Dios, ¿sí? El pensamiento ético de santo Tomás de aquí. El ideal de hombre es llegar a ser un santo. El hombre lo que quiere es trascender como santo, ¿no? Llegar y estar junto a Dios. El hombre tiene conductas guiadas a través de fines. Tiene un fin, tiene un objetivo. Y el fin último del hombre viene a ser la felicidad. Esta felicidad, ¿quién te la otorga? Te la otorga a Dios. A través de una vida trascendente, a través de hacer cosas importantes para ti que te hagan sentir bien. Sin embargo, todo esto lo alinea a Dios. Profesor, y en el caso yo no tenga vida trascendente, o sea, en el caso yo no sea feliz, yo sea pobre, sea miserable en mi vida. Pues, ¿para qué he venido? No te preocupes. Dios también tiene un plan para ti. Porque si no eres dichoso en la vida terrenal, el día que mueras recibirás sus abrazos en el mundo espiritual por los siglos de los siglos. Amén. Como quien dice, no hay pierde, ¿no? No hay pierde, pues, ¿por qué? Porque en todos ganas. En todos vendrías a ganar. Y, pues, si eres miserable o infeliz en la vida terrenal, espérate un par de años más. Cuando te mueras, vas a ser feliz, ¿en qué? En la vida eterna. Por lo tanto, para el mundo tomista, el bien era una obra de Dios. Nos otorgó Dios y estaba influenciado en hacer el bien y evitar el mal. Primero, ¿sí? Actuar con benevolencia y evitar hacer cosas malas. El bien era el fin de la conducta humana y era el principio moral de la naturaleza. El hombre tiene que ser, actuar en bien, en bondad. Bueno no puede ser porque bueno solamente, ¿quién es? Bueno solamente es Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar esta parte. Espera, a ver un segundito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna dúvida? ¿Todo claro? ¿Todo claro? La próxima semana te estaré hablando un poquito del gran Martín Lutero, ¿sí? Del gran Martín Lutero. Y vamos a hablar un poquito de él porque ya luego vamos a desarrollarlo más a pleno. No habrá tarea, ¿verdad? Ya dejé tarea, ya dejé tarea, por acaso. Muy bien, Fernando, buena pregunta. Vamos a responder tu pregunta, Fernandito. A ver. Primero vamos con esto. Me gusta siempre poner imágenes en Google porque así se aprende un poquito más. Vamos a compartir. A ver. Para finalizar. Profe, en lo que usted me está contando, me está hablando de la iglesia católica, pero como un superimperio, ¿no? Ah, su Dios mío. Era el superimperio. Este imperio, chicos, podía tener dominancia por milenios y milenios. Pero su cabeza, sus líderes, la fregaron. Y la primera forma de fregarla se llama bula papal, o bula eclesiástica. ¿Alguien ha escuchado sobre las bulas eclesiásticas? ¿Bula eclesiástica, profesor? ¿Qué es eso? Aquí tenemos un documento, una bula eclesiástica. Está muy antiguo también, pues. A ver. ¿Qué es una bula eclesiástica? La se escribió Lutero, por supuesto. Pero ¿qué es una bula eclesiástica? Profesor, lo que pasaba en ese entonces es que los curas eran bien corruptos. Eran bastante, bastante corruptos. Y las características que tenían era estafar a todo aquel, a todo aquel que pudiese. Ay, profe, qué malo. No, no, no. Hablemos de historia. No lo digo yo, lo dice la historia. Y una de partes de ella era justamente la condonación de pecados. ¿Tú sabías que los curas para ese tiempo te cobraban por perdonarte tus pecados? Dependiendo, y por supuesto, si tú querías ir al cielo, tenías que dejarle una chancha al curita, un poco de dinero al cura, y él hacía todos los trámites para que cuando tú te mueras no te tengas que preocupar de nada. Podías ingresar al paraíso sin ningún tipo de problema, incluso siendo un canalla de persona. Profe, pero eso es bueno. Chicos, eso es corrupción. Y eso está mal. La gente ignorante, por supuesto, que le pagaba al sacerdote para que le diese un pase al paraíso. ¿No? Le diese un pase al paraíso. Y me dice, Fernando, si se cobró, fue para pagar las deudas que tenía el Papa. Por supuesto, el Papa. ¿Recuerda la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Mapa conceptual, mapa mental, o un resumen de la familia de los Borgia. Los Borgia, para que entiendas mejor sobre esto, los Borgia instauraron este concepto en el cual cobraban a la gente para irse al paraíso. Y por supuesto, mucha gente pues, ay, qué bueno, qué bueno, ya no voy a portarme bien, mejor pago y me voy al cielo. Le doy mis tierras y me voy al cielo. Pero muchos sacerdotes no estaban de acuerdo con eso. Muchos eclesiásticos y obispos no estaban de acuerdo con eso. La tarea la va a decirse ahí para cuándo es. Y uno de ellos fue este señor. Esto te voy a explicar la siguiente, la siguiente clase más afuano. No te preocupes, si hoy hay una duda nomás. El gran Martín Lutero, un obispo inglés, el cual no estaba de acuerdo con las disposiciones de la iglesia para cobrar cosas. Así que un día agarró y se paró frente a la capilla, la capilla de Milán y empezó a pegar sus tesis en la misma capilla sus tesis. ¿Para qué? Indicando por qué la iglesia era una corrupta, por qué la iglesia debía de cambiar de manos, por qué el papa era un segregador de pecado. Y es más, él indicaba la iglesia no te puede perdonar. Vamos a buscarlo, lo tengo en diapositiva. La iglesia no puede perdonar el pecado. La iglesia no puede perdonar. ¿Por qué? Porque eso no es concepción de la iglesia, no es carácter de la iglesia, eso le pertenece a Dios. Pero profesor, entonces, ¿quién me perdonó mi pecado? Ya me fregué. Básicamente, ya te fregaste, porque nadie te va a perdonar tu pecado. Excepto, a excepción, si es que tú cambias tu modo de vida. Martín Lutero tenía un pensamiento bastante curioso respecto a eso. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tienes a una iglesia que es súper gigante, gigantesca, brutalmente alta? ¿Tú crees que le van a hacer caso a un obispo? ¿Tú crees que le van a hacer caso a un obispo? No, profesor. No le van a hacer caso. No le hicieron caso. ¿Qué cosa? Te dan de chuchilla, no molesten. Lo votaron. Pues, lo votaron. Pero chicos, y te dejo con esta duda porque esa duda abre la clase de la siguiente semana. El mundo es curioso, chicos. Y por más, por más que tú piensas que tienes el poder absoluto, no siempre lo tienes. La iglesia, cuando Martín Lutero propuso esta idea de corrupción, la iglesia era más fuerte que nunca. Pero ahí se acabó su poder. Y quiero que apuntes este nombre y no lo olvides nunca. Él es Enrique VIII. Él es Enrique VIII. ¿Enrique VIII, profesor? Así es. Un rey inglés. Porque, y recuerda esto, si hay alguien más engreído que un rey, perdón, que un papa, ¿quién es? Un rey, ¿cierto? Exacto. Si hay alguien más engreído que el papa, ese es el rey. ¿Y qué tiene que ver este señor Enrique VIII, profesor? Bien siempre. Te lo voy a contar porque eso no quiero que tú lo averigües para que veas o no veas qué sucedió. Cuando Martín Lutero estaba, no, que la iglesia católica es corrupta, que no, que bajen a la iglesia católica, que culpa de cerró un castillo, que ese señor decía Martín Lutero, ni caso le hacían. Pero en Inglaterra se vivió un problema bien grande con el rey Enrique VIII. Y es que a este rey lo habían obligado a casarse con la hija de los reyes católicos, Fernando Isabel, Catalina de Aragón. Y pues, esta Catalina era una tóxica de mierda. No respetaba a este rey y encima ni siquiera le podía dar hijos varones. Es su peor falta del rey. Así que el rey mandó una carta al papa, al papa Inocencio, y le indicó y le dijo, oye papa, por favor, necesito que me autorices mi divorcio, porque yo no puedo estar con esta mujer. Así que, pues, dígame por favor para cuándo me autoriza mi divorcio. Y el papa le devolvió una carta y le dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no puede deshacer. Lo siento, su majestad, no le puedo dar su divorcio. Y el rey, ¿qué? ¿A mí? O tú estás loco, ¿qué? Oye, el rey se indignó. ¿Cómo me vas a negar algo? A mí, al rey, al papi. Y el papa, señor rey, no molestes, le mandó un whatsapp, no molestes, estamos muy ocupados acá, reventándonos la plata, así que, no molestes, friegate ya con tu loca, ¿pa' qué te cases? ¿Yo te mando a casarte? ¿Yo te he dicho que te cases? No sé o no, te fregaste, no botás, el rey se piconeó. Tiene cuenta de un chiste, por supuesto, el rey se piconeó, el rey se asó y ¿sabes lo que hizo? Decreto Supremo, desde este momento, en adelante, la iglesia católica no es bienvenida, no es bienvenida en el reino. La iglesia católica no es bienvenida en Inglaterra. Entonces, el rey dijo, el papa dijo, ¿qué me importa? Tú te separas de la iglesia católica y veremos quién te apoya, veremos quién te ayuda, veremos quién, vamos a ver cómo vuelves rogando, llorando y te vas a cortar tu cabeza. Pero eso no pasó, chicos. Cuando el rey se liberó y votó a todos los obispos católicos, tomó a uno que sí le llamaba la atención y era Martín Lutero. La filosofía dogmática de Martín Lutero le encantó al rey y entonces, a partir de ahora, el luteranismo iba a ser la iglesia madre fundadora. Por lo tanto, empezó una gran división, la división de la iglesia católica cristiana romana y la división de la iglesia evangélica anglicana. El papa pensó que no iba a haber problemas sobre esto, pero ¿qué crees? Nunca más la iglesia católica pudo tener el poder que tuvo. Perder a Inglaterra, perder a todo el reino británico significó la caída de un gran poderío. Inglaterra no volvió a hacer negocios con el catolicismo y es más, cuando tú viajes a partir de ahora, cuando seas profesional, quizás viajes a Inglaterra, viajes a Suecia, viajes a países nórdicos, te vas a dar cuenta que iglesias hay un montón, pero no hay iglesias católicas. Todas las iglesias son de carácter y tipo protestante. Iglesias anglicanas, carácter y tipo protestante. Las iglesias católicas desaparecieron. Y profe, ¿y qué importa si no hay iglesia católica? ¿Dónde cae el billuyo? ¿Dónde cae la platita? Sin platita no hay ingresos, sin ingresos no hay poder. Ese fue, bueno, eso te lo voy a comentar más a fondo, la siguiente clase, ¿sí? Que veamos ya mundo moderno y final del mundo medieval. Pero date cuenta, ¿no? Como te he comentado todo este tiempo, profe, los católicos y ortodoxos ¿cómo se separaron? Se separaron básicamente como se separan siempre, por su misma creencia. Las autoridades empezaron a dividirlos, los ortodoxos marcaron otra referencia de creencia y eso trajo consigo aún muchas nuevas creencias, por ejemplo, muchos nuevos rituales, ritos no, iglesias tampoco, porque no es religión, podría ser dogmas, ahora vamos a buscarle, por ejemplo, dígame usted, ¿cómo se llama la primera iglesia de carácter cristiano americano? Los católicos de profe, no, los católicos trajeron el catolicismo aquí a América, pero en Inglaterra cuando zarpó el Mayflower para llegar al territorio americano del norte cuando invadieron las trece colonias, por decirlo así, la mayoría de ellos no era cristiano católico, era cristiano ortodoxo, y ellos instauraron una nueva forma o dogma en Estados Unidos, una iglesia que está presente en tu vida, en mi vida profesor, está presente en tu vida, en tu barrio hay esa iglesia, que sí, claro que sí, es una iglesia la cual tiene color verde plomo, verde plomiso, todas sus iglesias son iguales, en la punta de su puerta tiene como una estrella, ¿no? en esa iglesia hay canchita deportiva, profe, y en mi barrio está, a la vuelta de tu barrio está, adventistas, no, a la vuelta de tu barrio está, y en todos los barrios hay una iglesia de este tipo, no es adventista, tampoco es testigo de Jehová, es una iglesia que nace de la ruptura del catolicismo, nace de los ingleses, de los americanos, y se llama la iglesia de Jesucristo de los últimos días, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, o también denominadas los mormones, los hermanos mormones, en todo barrio hay una iglesia mormona, chicos, hay una iglesia mormona, ellos son la primera iglesia americana, son de Estados Unidos, John Smith es su principal profeta, y John Smith adquiere parte del conocimiento ortodoxo de la ruptura del catolicismo que nunca volvió a separarse, te imaginas, nuevos dogmas, menos creyentes, menos fieles, hacen que el catolicismo siga siendo imperante, pero ya no es lo que fue, y nunca más volverá a ser lo que un día fue. ¿Te gustó la clase del día de hoy? Hemos aprendido bastante, ¿no? ¿Te gustó la clase del día de hoy? ¿Has aprendido? Hemos aprendido de peste negra, cristianismo, filosofía cristiana, mundo medieval, el día de hoy la intención es que te lleves la mayor cantidad de información para tu casa. Allí en tu test las preguntas están sencillas, bailas repasando, la siguiente semana me voy a tomar un par de minutos solamente para poder desarrollar un poquito de ello, ¿sí? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo y cristianismo? Catolicismo es la iglesia católica, cristiana, apostólica, romana, ¿sí? Donde el papa es el líder y cristianismo es un tipo de filosofía o creencia donde Jesucristo es el Dios verdadero o el profeta en el cual tú creas. Profesor, tú eres medio satánico, medio blasfemo, me has hecho dudar de mi fe. Claro que no. Lo del día de hoy solamente ha sido con fines filosóficos e históricos. Recuerda que Dios existe en tu corazón, existe dentro de ti y si tienes a alguien a quien agradecerle por todos los favores que tienes, no te olvides orar porque la verdad yo no puedo comprobar si existe un Dios. Nunca lo he visto, nunca lo he tocado, pero te juro que me escucha. Él me escucha. Si hay alguien arriba, él me escucha, él me guía y él hace que las cosas sirvan en un camino mucho más favorable. ¿Será creencia? ¿Será ilusión? ¿Será de mi imaginación? No lo sé, pero en este caso no daña a nadie. No te olvides la tarea, ahí te va a poner la fecha. ¿Cuál es la tarea? Averiguar, investigar en mapa conceptual, mapa mental, mapa de flujo o un resumen o quizás también un comentario crítico. ¿Por qué no un comentario crítico? La familia de los Borgia, ¿sí? La familia de los Borgia. Ahí te va a poner cuándo fue la fecha para poderlo presentar. Un gran abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase de psicología. Ya viste, la filosofía no es aburrida. La filosofía es sumamente bonita, entretenida y te deja con esas ansias de querer saber un poquito más. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, amigos, ahí. Buen día. Gracias, amigo. Hasta el día lunes. Bueno, el lunes es feriado. El lunes no hay clases. Lunes es feriado, amigo. Ya nos vemos la próxima semana el viernes. Chicos, tenemos 15 minutos de receso, 10 y 15. Nos vemos con la clase de economía. Nos vemos.